¿Qué ha pasado escasos dos meses en la ficción entre temporada y temporada? La jueza sigue muy tocada con lo sucedido con Reyes Baute. Esta mujer arranca la segunda temporada con ya trabajo para hacer y el trabajo es solucionar el tema de Díaz y este tráfico de drogas y esta tontada que me contó al final de la primera temporada. O sea, en eso arranca la jueza. Dijo que trabajaba para la narcotraficante Begoña Corcuera, conocida como Samir, que ese mismo día fue asesinada cerca de aquí. ¿Lo recuerda usted que fue el día de la bajada? Me acuerdo porque es la tercera vez que me lo preguntas, señoría. Oigan todo el rato como a esa cosa de que se acercan, se separan, se acercan, se separan. Lo que me gusta de este personaje es que no se tenga que sustentar en la trama de ningún señor y que no tenga que haber un polvo con el señor porque si vemos a una jueza mucho más triste, mucho más solitaria, mucho más enfadada y con mucha pena de entender. Así que, por favor, por favor, esto no es un mercado. ¿Me dejan que me lea la solicitud en calma? Verá, señoría, que... Veré lo que aquí está escrito si usted me deja. Así, Carmen. Señoría, no están respetando los plazos. Están intentando colarle el cambio de custodia sin pasar por el trámite ordinario. Tú lo que pasas es que eres idiota. ¡Cállense, por favor! ¡Por favor! ¡Cállense y déjenme hacer mi trabajo! Lo más estimulante para mí ha sido el funcionamiento de la televisión. Yo no era consciente de lo que hay detrás de un proyecto como Hierro, ¿no? Es que somos 400 personas que idean el marketing, la comunicación, desde cómo, desde el que toca un instrumento en la banda sonora, desde el que está en el cáterin. El Hierro ha sido el gran éxito de la compañía, es la serie más vista por encima del Juego de Tronos. Eso también hace que digas, ostras, a ver de qué va a ir la segunda temporada.